Pero esto no le impidió a que gracias a su abuelo y sus memorias, se interesa en el judo y decide entrenar. Cabe destacar que el abuelo era samurái. No, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Su abuelo era samurái y enseñó esta disciplina a Higoro Kano, que es el fundador del judo. Obviamente que una mujer, porque ella llega a los 21 años al judo, o sea, no crean que desde chiquita lo pudo hacer. Era impensable que una mujer, es más, en las notas dicen que una mujer abra las piernas. Y cuando estamos hablando de esto, en que simplemente tuvieron una posición de apertura de piernas. Exacto, de preparación. De preparación. O sea, no podían los medios aceptar que una mujer abriera las piernas o pudiera mostrar como comportamientos agresivos. Que sabemos que el judo, pues son muchas llaves y es mucho de control del oponente.